¡Órale! Y bueno, yo me muero por recibir a nuestro amigo, nuestro gran invitado, alguien que no hizo la presentación. Está con nosotros el cantante, productor, animador, malabarista, bailarín, ingeniero, cómico, cocinero. Cocinero, buen padre, buen amigo. ¿Qué no haces, Carlos? Damas y caballeros, Carlos Ponce. ¡Echo! Sí, 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 afortunadamente estamos hablando de ti, y no de Francisco. Carlos, ¿qué nos faltó decir de vos? No, muchos títulos. Ahora las expectativas están acá arriba. No, no, no. El día Ponce. Ahora juega con fuego, se quema las manos y todo. Contanos cómo viene ese proyecto, es otra de esas innovaciones de Telemundo, de series cortitas. Cortitas, pero muy buenas. Cortas, pero buenas. Cortas, pero buenas. Ya, déjenlo ahí, déjenlo ahí, muchachos. Como el perfume más caro. Oye, ¿por fin te quitaste la barba? Porque estuviste meses sufriendo con la barba. Sí. Pero aquí en Jugar con Fuego todavía traes la barba. Sí. ¿Por? Porque ya no traes la barba. No, es que lo que pasa es que te mirábamos y decíamos, le tiramos 50 centavos. Yo te tiré unas monedas a veces aquí en Telemundo. Pobrecito, Carlos. No, yo aproveché y me sentaba con la guitarrita afuera, y también lo que no hice fue monetizar con Navidad y haberme dejado la barba. Claro. Es cierto. Y ponerme un jumpsuit rojito. Totalmente de acuerdo. Y sentarme y decir, a ver, mi vida. Para Salvation Army y tocar la campana. Venga acá. Siéntate aquí. Contanos de Jugar con Fuego, porque se ve, las locaciones se miraban espectaculares, la barba te costó andarla. No, me molestaba era solamente hacerme los gray lights, porque mi barba es negra, la natural, azabache. Entonces, yo me hacía unos gray lights, así como estos que me hago. Sí, cómo no. Ajá, sí, claro. Para lucir mayor. Claro, porque vos sos un hombre quinceañero. Por ahí, por ahí. Oye, fue en Colombia, ¿no? La grabación. Fue en Colombia, en el eje cafetero. Una maravilla, unas locaciones impresionantes. Y también, pues, la producción, obviamente, nos escatimó en mostrarla. Claro. Con los superequipos que alquilaron. No, no, de hecho, tenemos las imágenes para mostrarla. Y ahorita nos hablas del elenco. Ahora yo te cuento. Una probadita, una probadita. Ahora yo te cuento. La vida solo vale la pena cuando hay pasión. Telemundo presenta un evento exclusivo de 10 episodios. ¿Estás jugando con fuego? ¿Gusta disfrutar la vida? Un thriller de seducción. Una serie con el sello de Hollywood. Hay cosas que no se pueden predecir. A mi esposa. Solo a Tokoyou. Si el deseo es el delito, todos somos culpables. Jugar con fuego. Estreno martes 22 de enero por Telemundo. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, mi Charly. Jugar con juego. Que no es lo mismo, juegar con juego, ¿no? No, yo traté eso y ese sí es difícil. Jugar con juego es difícil. Ahora, contanos de tu papel. ¿Sos malo? ¿Sos bueno? ¿Sos intermedio? Hay que verla. No, no les puedo contar. Son 10 capítulos. Son 10 episodios. Son 10 episodios. Así buena onda. Sexy no tiene nada del viejo ese. Pero Gaby Espino está ahí. Ella está muy bien. Margarita Rosa de Francisco. También se ve espectacular. También no te puedo decir quién es bueno, quién es malo, porque todos somos seres humanos y todos pecamos y todos jugamos con fuego. Simplemente caemos en la tentación y que sí, sí, yo que no. Son seres especiales e inteligentes. Somos seres inteligentes, pero nos podemos equivocar. Y ahí el que se equivoca, pues paga las consecuencias. Bueno, de hecho, Carlos, ya que estás con ganas de jugar con fuego, tienes que jugar en titulares y más, pero a nuestro estilo. Vámonos con la titutrivia de titulares y más. ¡Por favor! De barbas famosas, ya que tú traías una barba. ¿Qué barba? ¿Quién usa esta barba? Es el viejito pa' cuero, po'. ¿Quién? ¿No le dicen así en Chile a Santa Claus? Ah, no sabemos. El viejito pa' cuero. Yo no salgo de las fronteras de acá. Ahí está, Santa Claus. Nosotros tuvimos entrada, no salida. Fue buenísimo, mira, este es Abraham Lincoln. ¿Esta barba quién la usó? Ah, muy bien. En blanco y negro. ¿Fue a la escuela, estudio? Soy muy bueno. ¿Este quién es? El de los Rockets. No sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? James Harden. James Harden. Ahí está James Harden. Tenemos una más difícil. No, la que viene es más fácil todavía. ¿Quién es esta barba? He speaks English for the United States of America. Es el histórico arquero de la selección estadounidense. Estuvo en Brasil 2014, fue uno de los mejores actores. Sí, el muchacho este. ¿Team? A punta de Team Howard. ¡Eso! ¡Team Howard! Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Por cierto, Team Howard se ve muy bien con la barba. Yo dije específicamente que no me metieran a nadie de deporte, que yo no me acuerdo de los nombres de nadie. No, pero James Harden latinaste. La tiné. El de los Rockets dijiste. Sí, no, porque no me pusieron a George Clooney. Esa es una barra famosa, la de George Clooney. ¿Cómo no? No. Super famosa. Carlos, ¿sabes qué? Mejor, por favor, hacernos el favor de invitar a la gente a que vea a jugar con fuego antes de despedirte. No pueden dejar de ver esta super serie. Pero más emocionado. No pueden dejar de ver esta super serie. Como si te pagaron para hacerlo. Son solamente 10 capítulos emocionantes cargados de acción. Adrenalina. De adrenalina. Café. De mujeres. Fire. De cachondeo. De carbón. De grandes actrices. De persecuciones. ¡Aplausos para Carlos Ponce, damas y caballeros! ¡Aplausos para Carlos Ponce, damas y caballeros! Ya, ya, ya. Pórtale, córtale. ¡Voy, Francisco! Los equipos más prestigiosos pelean por una entrada al máximo club de élite. El de campeón de campeones. Copa Mundial de Clubes de la FIFA, diciembre 12 al 22, por Telemundo y Universo.